Fuerzas de Seguridad Realiza un Importante Operativo Desde las primeras horas de este lunes 5 de febrero de 2018, las autoridades de nuestra Policía Nacional Civil afinaron los detalles para darle cumplimiento a más de 90 órdenes de allanamiento que buscaban desarticular un grupo que se dedicaba al tumbe de droga y dinero, así como al asesinato de personas utilizando prendas de vestir similares a las fuerzas de seguridad. Las diligencias se realizaron en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Zacatepeques y San Marcos, dejando a por lo menos 28 personas detenidas vinculadas a la estructura Los Marroco, grupo criminal que se dedicaba al narcotráfico y sicariato. Durante los operativos se incautaron también 16 armas de fuego, 8 vehículos y más de 200.000 quetzales. Reafirmamos nuestro compromiso de proteger y servir, señaló nuestro director general adjunto, Erving Mayen, e instó a la población que pueden denunciar a los números telefónicos 2500-1125 y 3032-7356 de la Inspectoría General. Es importante mencionar que se capturaron a personas civiles, expolicías y malos elementos de la institución señalados de delitos como asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el lavado de dinero u otros activos, robo agravado y asesinato, entre otros. Por medio del trabajo de inteligencia policial, se estableció que la estructura de los Marrocos tiene nexos con otras organizaciones criminales en otros países como Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos. Policía Nacional Civil. Para proteger y servir.